Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando En mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 taki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando En mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Gracias por ver el video